Bienvenidos a Otra Trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, le pedí al peluquero que me corte el pelo corto. Pero se entusiasmó. No hay mucho para cortar, pero se entusiasmó. Y este es el resultado de su entusiasmo. Por supuesto, estamos haciendo otra trama por la televisión pública y eso ya compensa cualquier desdicha física. El placer de estar con ustedes y de escuchar a los pensadores. Por ejemplo, en el primer bloque vamos a hablar con Atilio Borón de un tema que nos importa mucho, y no solo en la Argentina, sino yo diría en el mundo entero, y que tiene que ver con la posverdad. ¿Vieron que cualquiera puede decir cualquier cosa? Es increíble. Cualquiera puede decir cualquier cosa y se toma como verdadero. Es decir, que lo que prima más es el clima afectivo, o cómo cada uno recibe una noticia y la convierte en lo que quiere. Increíble, ¿no es cierto? Realmente increíble. Por ejemplo, decir, el virus no existe. ¿Cómo que no existe? Existe. Y estamos viviendo este periodo en la historia y la culpa de muchísimas de las cosas que nos ocurren tiene que ver con la pandemia. No tiene que ver ni con este gobierno ni con el gobierno de otros países. Bueno, la posverdad. Cualquiera dice cualquier cosa. Yo diría la palabra desbocada. Diría la ultraderecha aprovecha para crear climas francamente espantosos. De esto vamos a hablar en instantes con Atilio Borón. Pero antes quiero compartir, sí, eso es compartir, la alegría de que el Teatro Nacional Cervantes comenzó los ensayos de varias obras. Y comenzó hace unos pocos días. Hace apenas el día 14. Comenzaron los ensayos de las obras. Y allí hay muchas obras. Es Civilización, Asteroide, Al Hueso, Al Oeste del Amor, La Pasión según Teresa von Hanfok, El Ojo del Destino, Puzzle, distintos autores, distintos autores, distintos intérpretes para esas obras, distintas poéticas, distintos dramaturgios. Todo esto es lo que ofrece o lo que va a empezar a ofrecer el Teatro Nacional Cervantes. Pero por ahora la alegría, la enorme alegría, de que el teatro comienza lentamente, pero sin pausa, a moverse. Por supuesto, con todos los protocolos correspondientes, que son muchos y variados. Hay que tenerlos siempre muy, pero muy en cuenta. Este es un momento donde la responsabilidad está directamente en cada uno de nosotros. Bien, dicho esto, y anuncié la posverdad, y anuncié también un libro que me gustó muchísimo, pero muchísimo, y que tiene que ver con Mario Vargas Llosa y la transformación de Mario Vargas Llosa en sus ideas políticas. La transformación, digamos, de lo que soy, de la izquierda, a apoyar de una manera, por momentos, para mí, disculpen, para mí insoportable, el neoliberalismo. Atilio Borón, Osvaldo Quiroga, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? Un gusto estar otra vez contigo en la televisión pública y en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Atilio. ¿Qué pensás de este auge en todo el mundo de la posverdad? Mirá, yo creo que es parte de todo un cambio muy fuerte que se está produciendo en la sociabilidad y que tiene que ver, en gran medida, con la aparición de las nuevas tecnologías de información y comunicación, que hacen que lo que antes, por ejemplo, vos publicabas en un periódico y tenías que tener cuidado de que lo que informaras estuviera correctamente fundamentado, había un derecho a réplica de parte de quien se pudiera sentir ofendido por esa afirmación o esa información. Todo eso desaparece en un mundo que es absolutamente joveciano, ¿verdad? Que es el mundo de las redes sociales. Y el mundo que hoy en día, fíjate que en Estados Unidos, por ejemplo, y creo que acá empieza a darse la misma tendencia, la mayoría de la información que la gente recibe, la recibe por las redes sociales, ya no más por los periódicos, ya no más por la televisión, y eso hace que entonces cualquiera pueda decir cualquier cosa y no hay criterio de verdad o falsedad. Y por otra parte, se ha comprobado, hay estudios hechos, de que las noticias falsas circulan mucho más rápidamente y adquieren mucha más resonancia que una sobria noticia verdadera. O sea, si vos decís que realmente el virus, en realidad, lo inventaron los coreanos del norte, ya no los chinos, para cambiar un poco la película, que esto es un invento de Kim Jong-un y que se verifica que Kim Jong-un, en su maldad, e inventó ese virus y lo desparramó por todo el mundo, yo te aseguro que vas a tener decenas, centenares, hasta probablemente millones de personas mirando esa noticia y creyéndola. Entonces hay un terreno en el cual es muy difícil moverse y salir a dar batalla, para evitar la proliferación de estas enfermedades, porque una patología social, cuando noticias falsas circulan impunemente en una sociedad, esto es presagio de grandes problemas y de grandes dificultades. Claro, porque atenta directamente contra la democracia. ¿Qué puede hacer la democracia frente a esta inundación de teorías falsas, de noticias falsas, que además han producido golpes de Estado blandos, como por ejemplo el de Dilma Rousseff en Brasil, o el invento en torno de Lula, o Trump recomendando tomar lavandina todas las mañanas para curar el coronavirus? ¿Qué pensás? Yo creo que lo que hay que hacer es seguir dando una batalla por información genuina, un poco lo que haces vos en tu programa, y hacen algunas otras gentes conscientes que dicen verdades, y tenemos que insistir machaconamente en eso, pero insistir apelando también, no solamente a este medio, sino a las redes sociales, que son muy importantes. Hoy en día, fíjate que hay un dato interesante, salió hace un par de días una entrevista que le hicieron a Jaron Leinier, Jaron Leinier es un poco el gran teórico de la virtualidad, fue una de las personas que pensó la estrategia de Google, ¿no es cierto? Y luego se pasó a Facebook, y han reproducido una entrevista que se le hizo en Estados Unidos hace ya un tiempo, la reprodujeron acá hace tres o cuatro días atrás, y en donde él dice que Google y Facebook en realidad son imperios de modificación de conductas, y que son en tal condición imperios de modificación de conductas, son elementos profundamente deleterios o debilitantes de la democracia, y que la democracia tiene que defenderse de alguna manera, imponiendo algunas normas que impidan la proliferación de noticias falsas o de difamaciones irresponsables que se hacen y que se multiplican por miles e incluso impedir, por ejemplo, esto que se llama la granja de robots, en donde vos tenés ahí, de repente, mil, mil quinientos, dos mil robots informáticos que disparan todos los días noticias, ¿verdad? y que la gente que no está avisada, de repente la recibe y la recibe con preocupación, sin fijarse quién es el emisor, que hay una norma muy sencilla, cuando alguien recibe una de esas noticias, mire quién es el emisor, entra a su cuenta y vea cuántos seguidores tiene, se va a dar cuenta de que es una persona que tiene cuatro o cinco seguidores nada más, o sea, es un robot, no es una persona real, pero ese robot dispara, es una máquina, dispara a cien, ciento cincuenta, doscientos mil mensajes, esto se usa mucho en las campañas políticas, se usó en la campaña de Trump, se usó en el Brexit, se usó en la campaña de Macri en el dos mil, la campaña sin presidencial de Mauricio Macri, el que termina con la elección en el final del dos mil dieciocho, y la van a usar de vuelta acá ahora, entonces tenemos que estar muy alertas a todo eso, ¿verdad? Como además, cuando vos decís las posverdad, a veces esta asume formas muy, muy sutiles y muy, muy perversas, porque por ejemplo, cuando te dicen que la Argentina está en el puesto ocho o nueve, lo acaban de decir los grandes diarios hoy, en el número de casos contagiados, es cierto, es cierto, porque bueno, evidentemente, este es un país con una población de tamaño medio, cuarenta y cinco con millones, no es Brasil, no es la India, pero un país que, ¿verdad? Pero el dato duro, único dato duro, es el dato de número de muertos por millón de habitantes, porque de esa manera vos ponés que neutralizás el factor tamaño de la población, entonces cuando uno hace esa operación muy sencilla, que deberían hacer estos grandes periódicos, la Argentina ya no está en el lugar noveno u octavo en el ranking fatídico de casos, sino que cuando va a los casos reales que terminan en muerte, estamos en el lugar 28 o 29, no es lo mismo, ¿verdad? Y estamos en la situación mucho mejor que inclusive la de muchos países europeos, no te dicen eso, te dicen lo otro, te engañan, no es que sea todo falso, porque evidentemente estamos en ese ranking en número de casos, pero cuando miramos el dato duro que son los muertos por millón, ahí estamos muchísimo mejor que España, que Italia, que Suiza, digo, pero ese dato no te lo da. Disfruté mucho Atildio del Hechicero de la Tribu, tu último libro, y esta sorpresa, no sorpresa, hace muchos años que no sorpresa, pero Mario Bercayos, un hombre que aprovechó y aprobó la Revolución Cubana, de pronto hoy es el líder del neoliberalismo en cuanto a pensamiento, hablemos de tu libro, Mirá, sí, a mí me interesó mucho, primero porque creo que uno contempla con una cierta tristeza como un personaje, un gran escritor como Mario Vargas Llosa, ¿verdad?, uno de los más importantes del famoso boom latinoamericano y que ha escrito obras realmente impresionantes, ¿no es cierto?, como Conversación en la Catedral es un texto absolutamente inolvidable, como lo es El sueño del celta, como es la ciudad y los perros, digo, es un escritor extraordinario, no está en cuestión eso, ¿verdad?, o sí, pero lo que pasa es que él ha dicho una cosa que creo que refleja esto que a vos te preocupa, Osvaldo, y es que cuando él dice, bueno, ¿cuál es el oficio del escritor? y él respondió en una entrevista, no sé si fue contigo o con quién, pero yo por ahí lo tengo, dice, el oficio del escritor es el de alguien que dice mentiras que parezcan verdades, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno está instalado en el terreno de la ficción, lo que hace Vargas Llosa, es muy válido. El problema es cuando él traslada eso y se pone a pontificar sobre la vida política y social de nuestro tiempo y ahí esa conversión que él experimentó porque él hasta el año 71 era un castrista absolutamente pero inconovible e incluso en el libro hay una cita larga de una entrevista que él hace año 1971 ya había pasado lo de Padilla la invasión a Checoslovaca había pasado todo eso y el hombre seguía firme ahí pero luego a finales de los 70 ya se instala en Inglaterra y hay ahí un acontecimiento que a él ya le cambia definitivamente el eje que es una escena que tuvo con Margaret Thatcher y algunos otros académicos ingleses ¿no es cierto? y en donde él quedó deslumbrado por la dama de hierro absolutamente deslumbrado y él reflexiona y en su libro porque el libro mío en realidad es una conversación que a mí me encantaría tener personalmente con él y le han mandado decir los amigos de Editorial Lacal que yo estoy dispuesto a conversar civilizadamente vos viste que en el libro no hay agravios no hay ningún insulto no hay ningún improperio pero a dialogar porque yo tengo una gran curiosidad ¿cómo es que un hombre como usted yo le diría que pensó estas cosas ahora piensa exactamente lo contrario sin entrar a caer en interpretaciones psicologistas ¿verdad? y mucho menos lo que mucha gente ha dicho y que yo he rechazado dicen no a Mario Vargas Llosa lo compraron fue un caso de corrupción rechazo totalmente esa hipótesis yo creo que él sufrió un proceso de conversión y en general los conversos se convierten en fanáticos es decir aquel ¿verdad? se convierten en fanáticos no son como los liberales este es ultra fanáticamente neoliberal que uno lo compara con otros con algunos de sus héroes que él examina en su libro a ver no podía uno decir lo mismo de Ortega y Gassel por ejemplo que es una de las siete figuras que a él lo han guiado en este trayecto Ortega y Gassel no era un fanático Isaías Berlín no era un fanático si lo era Friedrich von Hayek von Hayek que era un personaje absolutamente fanatizado pero Isaías Berlín no era un fanático Adam Esmin no era un fanático todas estas figuras que a él supuestamente lo llevaron por el camino de la verdad eran gente que tenía una cierta flema ¿verdad? Isaías Berlín hablaba de los liberales pero decía bueno tienen un problema a veces ponen al zorro a cuidar al gallinero eso lo dice él incluso creo que está citado en el propio libro ¿no es cierto? de Mario Vargas Nosotros lo entrevistamos lo entrevistamos varias veces ¿no? Es más yo acá en la televisión pública le dediqué un programa entero a Vargas o sea cené con él en Caracas con él con Norma Leandro y con Carlos Carela cuando estrenó un obra de teatro en el Festival de Teatro de Caracas siempre fue un hombre brillante lo cual con todo respeto y después de haber ido de tu libro que es tan tan estupendo también lo hace sospechoso ser tan brillante y pensar tan en contra del humanismo porque el neoliberalismo en mi opinión va radicalmente en contra de cualquier pensamiento o de cualquier desarrollo humanista ¿cómo lo ves vos? lo veo en esos términos lo que pasa es que el fanatismo y el enseguicimiento de él es tan grande tan grande tan desorbitado que no puede siquiera aplicar esa inteligencia que él tiene porque estamos por ejemplo yo leí ahora la más reciente novela de él en ciertos tiempos recios que habla sobre el golpe de estado en Guatemala en 1954 y dice cosas que yo suscribiría al pie de la letra cuando dice este golpe fue armado por la CIA y da los nombres los detalles de los agentes o sea él sabe cómo funciona el imperio sin embargo cuando sale del mundo de la narración ficcional y dice bueno vamos a ver qué pasa hoy en nuestros países él se olvida de todo aquello lo arroja por la borda hay una especie de esquizofrenia pero muy muy marcada en Vargas Llosa donde toda esa capacidad de análisis que demuestra en sus textos se le olvida a la hora de hablar de los países de América Latina y sobre todo de los países que según él son los culpables del atraso oye él ha llegado a decir cosas acá en la Argentina de que hoy en día la gente es pobre porque quiere y que la gente no se educa porque quiere ha defendido y ha defendido y apoyado a Macri de una manera ya vergonzosa directamente vergonzosa impresionante Atilio Atilio un placer haber leído el hechicero de la tribu lo recomiendo por supuesto y como siempre escucharte ha sido muy muy bueno para todos te envío un fuerte abrazo Atilio otro para vos y felicitaciones por tu prédica de tantos años a favor de la cultura los libros el teatro y todo eso que haces también yo como ciudadano argentino te lo agradezco en nombre de muchos compatriotas por favor Atilio Barón ya casi me emociona con eso que dijo y nos vamos terminamos el bloque con una recomendación de una actriz que admiro que es Malena Solda veamos Hola soy Malena Solda y quiero contarles lo que estuve leyendo en la cuarentena de Almudena Grandes leí Los pacientes del doctor García y La madre de Frankenstein sus dos últimas novelas de un ciclo de novelas que se llama Episodios de una guerra interminable hablan sobre la guerra civil española y en el caso de Los pacientes del doctor García ella toma los hilos que hay entre la dictadura de Franco y el nazismo en Alemania y el final de la segunda guerra mundial Almudena Grandes lo que hace también es combinar hechos históricos personajes que realmente existieron con otros que son ficticios y ahí un poco se hace difusos los límites entre ficción y no ficción y creo que eso es un plus para las novelas que tiene y después películas estuve viendo María Estuardo que es un casi creo que es un estreno de una de estas plataformas muy interesante un punto de vista diferente sobre la vida de las reinas un intento más de poder contar la historia desde un punto de vista feminino gracias continuamos haciendo otra trama un otro trama un poco un poco extraño porque no estamos en nuestro estudio pero eso no impide que disfrutemos escuchando Tilian Boron como acabamos de hacer en instantes va a estar Daniel Gebel para hablar de una novela que a mí me parece estupenda bueno hay mucho material y Pablo Borlero que es un director teatral que es el hombre o uno de los hombres que más sabe de teatro musical en la Argentina presenta un ciclo que es el musical le canta a la igualdad el viernes 25 de septiembre a las 9 de la noche en la plataforma de ópera y musicales www.teatroama amacondosemes.com con distintas entradas a la venta con idea de presentación de Pablo Borlero te vas a encontrar con gente muy importante como Belén Cabrera como Agustín Ganone como David Caldas como Manuela Perín Mariano Tacañi Belén Úscar en fin un material realmente muy pero muy importante que tiene que ver con el teatro musical durante décadas se solía escuchar que el teatro musical era inocente y falsamente optimista y cumplía con su función de tres tener ese optimismo y esa jovialidad ¿no es cierto? durante años marcaron el teatro el teatro musical pero aquí se habla de discriminación racial social y sexual es decir se habla de temas muy muy fuertes ¿no es cierto? por lo tanto esto es lo que nos trae estas canciones de vanguardia canciones con metáfora todo esto es lo que nos trae el teatro esta vez a través de Borlero y esta iniciativa excelente realmente excelente que tiene Borlero bien cambio de tema voy a otro lugar a pensar otro tipo de cosas vemos ya mismo personistas de Javier Dolte gran director de teatro allí están unas imágenes sábado ya comenzaron la función esta noche también hay función y mañana bueno se puede ver la obra que es personitas ubicándose a través de los links y habla de el garage el garage de una casa donde conviven tres hermanos y hay un terrario un terrario sería un lugar de tierra un lugar donde hay tierra que está habitado por una especie muy muy similar siempre lo guardaron con un secreto hasta que una vecina de 12 años lo descubre para que lo habrá descubierto porque todo lo que va a originar descubrir este lugar es mucho bueno dramaturgo y dirección Javier Dolte Héctor Díaz Andrea Garrote Darío Grandinetti Laura Grandinetti y María Honesto Estupendo Estupendo que bueno ver teatro aunque sea aunque sea de manera virtual es muy bueno es muy bueno ver teatro como también es fantástico saludar ahora a Daniel Gebel ¿Cómo estás Daniel? Excelente escritor que está aquí con nosotros ¿Cómo estás Daniel? Bien, perfecto ¿Cómo andas Ovaldo? Bueno leí tu novela que me parece estupenda Un crimen japonés primero pensaba se lanzó a reescribir Hamlet en otra clave por supuesto pero he disfrutado tanto de ese clima ¿no es cierto? de esa de bueno de lo que le ocurre al personaje que bueno matan a su padre humillan a su madre y a partir de ahí quiere saber quién fue el asesino pero te escucho a vos Daniel Bien, sí en realidad escribí creo que por primera vez en mi vida algo parecido a un género que nunca comprendí del todo digamos cuando yo leía novelas policiales nunca me importaba la resolución del crimen no le podía prestar atención a la sutileza o a la arquitectura de la intriga y de golpe me encontré sin buscarlo obviamente me encontré con un modelo narrativo al que era por completo ajeno en ese sentido es tanto una novela policial como una antinovela policial porque tiene sus bemoles respecto del género pero es cierto lo que vos marcás de Hamlet porque mi lectura de Hamlet siempre me produjo una especie de pequeño disgusto el modo en que se resuelve la investigación del crimen es decir Hamlet recibe la visita del fantasma del padre y el padre le dice he sido asesinado vengame y Hamlet monta una representación teatral y de inmediato encuentra la figura del asesino a su tío que es además el nuevo consorte de su madre aquí en mi novela yo me propuse sostener la investigación con un esquema similar hasta las últimas consecuencias y por supuesto tramar la investigación de un mundo Hamlet trabajó una saga Hamlet Shakespeare trabajó una saga que tenía unos cinco siglos de distancia respecto al momento de su escritura y yo me remonté al siglo XIV en Japón cuando te remontaste al siglo XIV en Japón creaste un clima muy especial realmente un clima que a mí me fascina porque me permite ir a otra realidad a otro mundo a otro universo parecería que hiciste una exhaustiva investigación sobre la época o bien que tu capacidad creativa es enorme y yo creo que son las dos cosas te escucho sí efectivamente combiné invención en el sentido en que los personajes más fuertes el protagonista Yutaka Tanaka Dama Shikaga la Shoguna viuda y otros personajes son inventados y el personaje realmente existente es como el que es el Shogun Ashikaga Takauji que fue un héroe del Japón del siglo XIV es una especie de figura que mueve los siglos de la historia pero que no consiste como un personaje como los demás es decir como una especie de procedimiento barroco en mi novela lo imaginario crece y lo real se afantasma ¿no? Ahora ¿cuánta sutileza digo cuánta sutileza en la construcción de climas cuánto cuidado en la escritura y es una novela como la anterior tuya en cantidad de páginas ¿no? más o menos 500 páginas y esto le permite al lector estar en el mundo ¿no? Sí, exactamente vivir en un mundo Yo no busco de antemano una extensión particular de páginas de hecho hasta cerca de los 50 años yo escribía textos de una extensión relativamente acotada ahora pasé cada tanto a novelas de 500 páginas veremos si continúa si me expando o si me vuelvo a reducir lo cierto es que una novela de esa extensión te sumerge en un mundo y en una temporalidad completamente distintas ¿no? Claro pero el lector agradece eso el lector agradece eso yo me acuerdo recordame el título de tu novela anterior que a mí me gustó muchísimo ¿cuál? ¿antener a cuál? el hijo judío bueno ahí están pasando no, no, no no importa yo digo esa novela también que tiene una enorme extensión que fue la última novela de Daniel Goebel antes de un crimen japonés que fue destacadísima esa novela también te permite vivir adentro de un mundo durante un tiempo ah, vos te referís al absoluto al absoluto claro al absoluto exactamente y esto el lector lo agradece sí en el absoluto yo estuve sumergido siete años cuando salí de ahí me di cuenta que ya no sabía que era la literatura contemporánea es decir estuve metido en un mundo que empezaba en el siglo XVIII y terminaba a mediados del siglo XX en Argentina y ya no sabía quiénes ni qué escribían en la literatura argentina y en la literatura internacional digamos estaba perdido fue una especie de inmersión que me dejó descontextualizado y aquí con un crimen japonés estuve unos tres años metido ahí metido entre los japoneses hice algún curso de cultura japonesa claro qué es lo que te fascina tanto del mundo japonés porque lo transmitís muy bien cuál ha sido o cuáles han sido los motivos de tu incursión en ese universo bueno si lo pienso en términos autobiográficos la cultura japonesa venía transmitida en casa de manera particular por mi madre que hacía Ikebana y entonces nosotros vivíamos en San Andrés en la provincia de Buenos Aires éramos una familia de clase media baja en una zona no particularmente bonita habitábamos y mi madre cuando hacía sus Ikebanas nos traía como la porción de arte y artificio que necesita la vida de cualquier persona para encontrar un cierto alivio de la cotidianeidad luego con el tiempo fui en la adolescencia adentrándome aunque sean algunos matices de la cultura japonesa el cine japonés sin duda iba a todos los ciclos de cine japonés del Teatro San Martín y empecé a leer literatura japonesa también y lo que me fascinó es esa mezcla de absoluta delicadeza y perversión que hay en la cultura japonesa y en el modo en que cualquier cosa es posible de ser dicha en tono suave por un sujeto que es capaz de haberle cortado la cabeza a otro en segundos sangre ¿no? Claro con enorme amabilidad Un crimen japonés de Daniel Gebel novela más que recomendable muy pero muy recomendable se la pasa muy bien metiéndose en ese mundo un gran abrazo Daniel muchas pero muchas gracias un abrazo para vos y bueno y gracias Osvaldo no gracias a vos como siempre era Daniel Gebel y nos vamos al corte por supuesto con recomendaciones de Connie Vera Hola soy Connie Vera y quiero mandarles un cariñoso saludo a todos los amigos de otra trama y recomendarles este libro que estoy leyendo se llama Las pequeñas virtudes de Natalia Ginzburg Natalia Ginzburg es una autora italiana contemporánea nació en 1916 muere en 1991 y en este libro que es un es un ensayo autobiográfico nos cuenta en en pequeños relatos partes de su vida y es muy interesante la forma la manera en que ella se cuenta a sí misma es una muy linda experiencia para transitar altamente recomendable se llama Las pequeñas virtudes y la autora es Natalia Ginzburg En cuanto a cine para recomendar tengo una película extraordinaria que se llama Crímenes de Familia está protagonizada por Cecilia Roth Miguel Ángel Solá el autor es Sebastián Schindler y las actuaciones son extraordinarias la narración de la película está muy bien contada por su director y es una historia verídica se estrenó hace muy poquito hace pocos días y es altamente recomendable se van a debe estar viendo el trabajo de nuestros queridos artistas de nuestros excelentes artistas ¿Cómo hacemos para crear el deseo del teatro? ¿Cómo podemos pensar que pronto pronto todos esperamos que pronto vamos a regresar al teatro y vamos a disfrutar con el teatro? Yo creo que en este punto hay que apoyar y hay que acompañar todo lo que se hace en las redes todo lo que se hace en las redes yo por mi parte a través de la fundación El Libro voy a dar un curso que tiene que ver claro con la parte teórica a través de dramaturgos y de estilos y de poéticas muy importantes para nuestro teatro como el Circo Criollo como el Grotesco Criollo y el Teatro de Roberto Ar el Teatro de Cotti el Teatro de Gombrowicz el Teatro de Ricardo Monte de Griselda Gambara vamos a repasar todo esto en un seminario federal esto es muy importante federal que llegue a distintas partes del país que lo organiza la fundación El Libro y donde también hay otros expositores que bueno que me honra estar en ese grupo donde está por ejemplo entre otros Horacio González mi seminario tiene que ver con el teatro y sus voces y si querés anotarte tenés que mandar un mail que es fácil comunicarse www.el-medio libro.org.ar creo que estaba en pantalla esa es la página para escribir siempre si vos ponés fundación El Libro te va a ir guiando bien dicho todo esto y los espero en ese curso que voy a dar con enormes ganas vamos al Máfice que nombre Máfice 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 lo dije bien lo dije perfecto exacto y esto tiene que ver también con un lugar que no es precisamente Cábanas el festival de Puerto Madrid que para mí es también muy muy importante este festival internacional de cine de Puerto Madrid allí están las imágenes del 19 al 29 de septiembre esta es la séptima edición durante 11 días vamos a disfrutar de 150 películas de todo el mundo con el tradicional autocine frente al mar y la nueva sección cine en la playa que une el cine a la mejor gastronomía patagónica se supone que la gastronomía patagónica por supuesto respetando todos los los protocolos de ciertos Francia es el país invitado habrá charlas las clases magistrales encuentros con actores con directores cine en las escuelas bueno un festival para disfrutarlo para pasarla muy muy bien acordate más físis recordá más físis y vamos a otro festival el festival internacional de cine migrante esto es muy importante ¿por qué? porque habla de aquello que no se ve la migración como problemática mundial va de un diálogo imperdible con la periodista española Elena Malino quien acaba de llegar con un libro contando la odisea de los cientos de rescates de migrantes del mar de los que ella fue parte también en un ciclo dedicado a la feminista Sara Maldoror y bueno las luchas sociales contra el racismo la opresión y la explotación desde desde Argelia hasta México pasando por la Unión Soviética y el Congo este festival de cine migrante es particularmente estupendo lo conozco durante años lo he seguido porque se ocupa de aquello que o no vemos o no queremos ver y se ocupa a partir de la estética todo aquello que es lo marginal lo que se intenta ocultar lo que es mejor no mostrar este festival de cine migrante lo pone en primer plano para que entiendas que todo este delirio de los cuerpos perfectos de la vida color de rosa de la publicidad de todo esto tan delirante y absurdo con el que permanentemente nos bombardea tiene otra cara tiene otra cara y en esa cara está lo marginal aquello que mejor como en aquella hermosa película de eso no se habla mejor de eso no hablar bien vamos al teatro y saludamos a un excelente actor que es Carlos Belloso ¿cómo estás Carlos? Osvaldo Piroga en la televisión pública te saluda y hablemos de puré hablemos de puré cómo se hace un puré si te gusta el puré si has comido mucho puré en tu vida te escucho sí es un poco este un puré de personajes personalidades que van surgiendo de una especie de estructura metálica que voy usando como escenografía móvil digamos es una estructura antropomórfica un concepto medio conceptual pero lo uso para un edificio un ascensor todo para explicar al habitante en pandemia el habitante en cuarentena todo este este espectáculo este puré es un espectáculo que hice hace cinco años que yo lo llamé puré porque es un puré de personajes pero al mismo tiempo este la coyuntura y la actualidad me 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 hizo adaptar la obra al punto de que todos los todos los personajes están habitando esta cuarentena y esta y esta pandemia están pasando por esta pandemia esta locación digamos de esta estructura que 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 se va que se va va adaptando es un poco este la estructura que que encierra digamos quedate en casa o o la cuarentena ¿no? entonces me pareció un espectáculo que que hablaba sin hablar en esta época y adaptándolo un poco bueno este habla muchísimo más ¿no? y y hay personajes divertidos con mucho humor donde donde para mí el humor es significativo porque para mí es lo que lo que más me hace reflexionar ¿no? desde el humor naif hasta el humor negro todo todo el humor es como una especie de movimiento del del espectador y su risa este moviendo la la médula espinal ¿no? en un punto también hay hay distintas distintas cosas solamente los personajes van a interactuar pero también algún algún personaje va a cantar una canción hago ventriloquía de todo un poco un poco también para para que sea un entretenimiento más allá del humor reflexivo que 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 puede generar la obra también ¿no? lo hago en el teatro las imágenes que veía eran muy divertidas las imágenes que veía me parecían muy muy divertidas es evidente que es un espectáculo con mucho humor y bueno y con tu talento ¿no es cierto? ideal para para estos días tan tan complicados ¿cómo se hace para ver el espectáculo Carlos? es 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 el 21 de el 24 de septiembre a las 21 horas y se puede entrar por Tiquetec y bueno hay hay pocas entradas digamos entradas limitadas y es una única función todo esto se prueba a ver si da resultado ¿no? porque estamos probando lo que es el streaming estamos probando lo que lo que es esta esta nueva forma de hacer teatro que bueno evidentemente no es teatro pero es un poco como decíamos al principio ir estimulando lo que se acerca en las redes a algo parecido hay evidentemente una interacción porque hay público del otro lado y y mis personajes también mirando a cámara pueden llegar hasta hasta hablar con ellos ¿no? no es una interacción como otros espectáculos tampoco es un es una cuarta pared cerrada donde donde no donde no se puede digamos dialogar con el espectador pero yo tengo esa particularidad que puedo mirar a cámara y al mismo tiempo preguntarle cosas al espectador ¿no? veo que hay vestuario ¿no? hay bastante vestuario bastante raro el vestuario y acá te veo tipo un extraterrestre más o menos o un astronauta sí es un hombre que viene del futuro a explicar un poco lo que pasó que existieron anteriormente pandemias peores y y esta pandemia y gracias de mujeres sí, sí, sí es un personaje que que está online enseñando tejido al crochet digamos en una máquina vos viste algunos de mis personajes acá en el Teatro Gargantúa con Pará Fanático y hay otros digamos que los hice en otros espectáculos como por ejemplo la estructura esa lo hice en Escaparate después también el hombre ese que viene del futuro en Se veía venir es un es un personaje que permanentemente va contando lo que lo que lo que va a pasar ¿no? y y un poco un poco también ese personaje cuenta lo que va a pasar porque ya vivimos otras 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 especies de pandemias algunas peores y otras bueno esta es crucial pero al mismo tiempo también hay una esperanza de salida y y como vos dijiste es difícil hacer teatro yo creo que que el teatro se va a hacer cuando cuando haya realmente una una confianza de la gente a a digamos juntarse con con otras personas Carlos ¿cómo estás viviendo este momento? vos que sos un actor supongo que tanto como todos los que amamos el teatro extrañás las tablas extrañás el público ¿cómo lo vas soportando Carlos? Sí digamos haciendo generando porque nunca nunca paro estuve muy activo en el Instagram haciendo animaciones haciendo también dibujo y pintura que este hacía mucho que yo no hago hice un reto con con un pintor que se llama Antonio García Vilarán que es que es este es muy talentoso y bueno y dio este reto dibujo y pinto escribo y dibujo en en cuarentena que bueno por distintas circunstancias volví de nuevo a pintar y a dibujar como en otras épocas este y después bueno todo lo que sea actuación hice animaciones yo en en plena pandemia estaba estaba haciendo una gira por Italia de una de otra obra que se llamaba Sueño que Duermo y me quedó me quedó mucha gente allá este expectante de lo que yo hacía y entonces generé como unas pequeñas animaciones de Leonardo Da Vinci este para la gente italiana este todos los monólogos eran en italiano siempre estoy generando y esto es lo que también siempre claro a mí me parece como que que es la única manera ¿no? de 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 pasar este momento generando cosas y yo que siempre generé bueno no iba a quedar este tranquilo sí recordemos entonces el jueves el día jueves 24 jueves 24 a las 21 horas una única función y las entradas están por Tiquete así que bueno los espero a todos puré 100% te mando te mando un gran abrazo Carlos como siempre un gran gran abrazo hasta muy pronto igualmente Osvaldo y bueno suerte a todos tus telespectadores muchas gracias bueno termina el programa lo hemos hecho de una manera distinta esta vez pronto por supuesto vamos a volver a nuestro estudio y bueno trabajar como siempre desde la televisión pública pero lo importante es que a través de estos programas podamos pensar la realidad pensar el presente y mantener mantener el optimismo necesario en estos tiempos de pandemia muchas gracias por elegir a pesar de todo esto otra trama chau y hasta el próximo programa